qué tal amigos y amigas de finanzas 3.0 tu espacio de criptomonedas y forex en general pues quiero aprovechar este vídeo para contestar esos comentarios o ese dilema resolver ese dilema si comprar o vender en la criptomoneda de iota bueno lo que tenemos tiempo en el mercado para poner en contexto nuestra justificación del precio pues entendemos que el mercado se mueve a través de expansiones y contracciones es así como se genera la liquidez y obviamente a través de ese concepto que nosotros siempre repetimos que es el concepto de contrapartida o sea que alguien le tiene que dar alguien le tiene que vender en este caso las grandes posiciones de las instituciones que verdaderamente mueven el mercado no que son miles de millones de dólares entonces alguien tiene que comprarles y alguien tiene que venderles no entonces a través de ese concepto es que se genera la fractalidad del mercado ok que es nada más que ese movimiento parabólico que tiene el precio a través de expansiones y contracciones es por eso que cuando ya yendo o respondiendo a las preguntas si dónde comprar o dónde vender pues lo interesante sería trazar niveles horizontales en toda la caída que tuvo con anterioridad vemos que precios como 0.60 y precios como un dólar pues eran zonas en donde con anterioridad por ahí estamos hablando del 2018 se comportaron como soportes que en su momento pues validaron y luego ya prácticamente tomó el siguiente impulso no a la baja obviamente como lo estamos viendo un pequeño retroceso y acá se genera otro movimiento también interesante no así que ya no trazo ya no trazo la acumulación de abajo ok probablemente encontremos también movimientos horizontales que funcionaron bien en su momento como fue en este caso y acá que fue prácticamente ya rompiendo el último máximo que dejó en el 2019 ahora lo que ya respondiendo a las preguntas lo más prudente sería esperar un retroceso quizás entre 0 070 a un dólar nosotros sinceramente no sabemos qué va a ser el precio puede dar el retroceso que sería una buena oportunidad para seguir acumulando como que puede irse de donde está ahora mismo hacer una pequeña pausa no hacer una pequeña pausa y ya dar el siguiente movimiento hacia el alza no pero obviamente por el comportamiento diario no el comportamiento diario que ha tenido pues es una es una buena vela incluso acá mucha gente ha retirado beneficios no lo vemos en esa mecha como es que devuelve automáticamente dejándonos ya una zona interesante entre prácticamente un dólar a 80 centavos no acá sería una buena oportunidad para sumarse al siguiente movimiento no así que hay que estar atentos sobre todo a este último más este último máximo o mínimo más bajo que dejó el precio en 0 94 ya cayendo por debajo de esos niveles pues tomaríamos otro tipo de decisión no por ahora él tiene el swing alcista muy interesante y si ya varios tienen operaciones o posiciones desde abajo sería una buena opción para es depende de lo que está buscó de lo que de lo que tú estás buscando a través de tus inversiones al fin y al cabo somos inversionistas y estamos en esta industria por generar dinero así que es una buena opción que quizás a traders que están operan intradía poder retirar parciales una buena cantidad o un tercio de la posición poder retirar ya en 1.45 centavos de dólar me parece una buena ganancia interesante y y ya eso va a depender de cada uno algunos no van a querer retirar ningún parcial y van a seguir holdeando las operaciones eso va a depender de el cada cada tipo de inversionista que bueno se encuentra en el mercado no así que para responder a las preguntas pues esperar un retroceso interesante no y esperar la fractalidad también del mercado así nos aseguramos que la subida cuando existen retrocesos profundos pues nos aseguramos que la subida sea más sólida no ya eso es lo que lo que yo esperaría en iota así que hay que esperar un buen seguimiento al par iota sobre todo tiene muchos proyectos vamos a vamos a colocar otro tipo de contenido sobre las patentes de iota tiene muy muy buenos proyectos a largo plazo e incluso mastercard se asoció o sea bueno ya tiene una patente con iota y también vamos a hablar acerca de ello entonces esperar tranquilos iota va a haber un buen rendimiento probablemente hasta finales de 2021 y todos somos muy entusiastas con eso y sobre todo lo que propone el internet de las cosas así que si te ha gustado este vídeo suscríbete deja tus comentarios y nos vemos en una próxima ocasión y